Música 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 Ey Ey Aquí el Rich En Minecraft Y hoy sigo El séptimo episodio de Zoncraft 3 Y chicos 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 Han actualizado Este gran mod chicos Y trae una Burrada de cosas Tengo esa gran Y buena noticia pero tengo la Mala noticia de que no he podido jugar Casi vale osea es que no he jugado Absolutamente nada porque he estado muy Muy ocupado entonces estoy Donde lo dejé en el anterior episodio pero eso No quita que vaya a ser un capitulo Ajetreado y divertido porque Tengo muchos muchos planes pero Pero lo que os quería decir chicos Es que no he avanzado nada Pero bueno Lo primero que veo es que hay nuevas cosas para investigar Por lo tanto creo que un poquito del episodio Lo vamos a dedicar a A investigar cosillas Lo que pasa es que Necesito madera Necesito madera Porque me he dado cuenta De que si lo hago así Y hago así y así y así Pues tengo aspecto este raro Que no me sé como se llama Vamos a verlo Fábrico Y esto tiene fábrico como acabais de ver Por lo tanto me parece a mi que necesito Algo de madera Pero claro no tengo madera No tengo un hacha Nada todo pinta mal Vamos a dormir que necesito dormir Y bueno 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 En el anterior episodio me hice la varita esta Super poderosa vale Eso estuvo muy chachipiruli Mega ultrafasión de la leche Vale eso estuvo genial Pero 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 Ahora habrá que conseguir cosas nuevas De bueno de ese nivel Y me parece a mi chicos que Uy 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 Hay muchísimas cosas Tengo ya muchísimas ganas de empezar a investigar Y conseguir cosas Pero claro Tengo que recoger recursos Tengo que obtener cosillas Y bueno vamos a ver Eso lleva su tiempo Pero vamos a ver lo que me da tiempo hacer Por aquí por aquí por aquí por aquí Vamos a hacer tres meses de crafteo de estas Perfecto Y vamos a ver Por aquí Perfecto Necesito aún un poco más Me casi se la var Vamos a ver por aquí Por aquí por aquí Y por aquí A ver si ahora se me descubre por lo menos algo Yo que se Ah si perfecto Shovel Oh yeah chicos Oh yeah Oh yeah alucinante Esto mola muchísimo Esto mola muchísimo chicos Esto mola muchísimo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Eh Como como hago yo Como hago yo para conseguir esto último Eh No Tiene solo un A ver Fractus Fabrico Instrumentum Es que instrumentum chicos fijísimo Eh Vale pues vamos a hacer instrumentum Por aquí Por aquí Y por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Perfecto Vamos a ver si tengo instrumentum Tiene que tenerlo Es que fijísimo chicos Como que no Como que no Como que no Como que no Uy Me están roleando eh Me están roleando Tiene que tenerlo si o si chicos Tiene que tenerlo si o si Como no mantiene instrumentum ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo me lo he pillado? ¿Cómo me lo he pillado? Vale, pues vamos a hacer así, vamos a hacer así Vamos a hacer así, dos palitas más Muy bien, por aquí Perfecto, por aquí ¡Ah, venga, venga, venga! Que quiero hacerlo ya, quiero hacerlo ya, chicos Eh... Aquí tengo madera, aquí tengo madera ¡Au ya, chicos! ¡Au ya, tengo madera! Perfecto, vamos a hacernos Unas poquitas así, genial Esto por aquí Perfecto, y ale, así Seis palas, esto me llegará, bueno, espero que me sobre Vale, por aquí Perfecto, por aquí, uy, pues no sé Si me va a llegar, eh, bueno, hago unas pocas más Y ya está, así Genial Genial Perfecto, yo creo que con dos más me va a llegar Yo creo que con dos más me va a llegar Perfecto, así Bueno, chicos, esto mola muchísimo, de verdad os lo digo Mola demasiado, lo que no sé si lo voy a poder grafitar ¿Vale? Y... Bueno, venga ya, ¿cómo me están roleando? ¿Cómo me están roleando? Vamos a ver Un poquito más, un poquito más Muy bien ¿Vale? Bueno, bueno, como no esté ya ¡Ay! Me están roleando que da gusto, eh Vamos a ver, por aquí, por aquí Ahora es que tiene que estar ya en narices Como no esté, pues, pues ya no sé qué hago Vale, perfecto Vale, chicos, perfecto Vale, vamos a ver What? What? Ah, sí Ta-ta-ta-ta-ta-ram Tarananananana Pim-param Pum-pa-pum Para-para-para-bim Para-para-para-bum Me encanta, chicos, esto Te voy a dar un puñetazo Fuah Te doy un puñetazo A ver cómo se me ven Así se me ven normal Pero así, paga, paga Pum-pum-pum Pues no es que lo pueda leer Muy bien, ¿eh, chicos? No es que lo pueda leer A ver It is time to Test Eh Nah, no se puede leer Vale, ahí está, chicos En el sitio del Zamanomicon Eh, vale Aquí está Perfecto Y ahí está, chicos Anda, esto lo han cambiado, eh Esto lo han cambiado un poco Eh Anda Un nuevo Uno nuevo de estos Vale Vale, vale Me parece bien Vale, me parece Me parece bien Voy a hacérmelo, chicos Ta-ta-ta-chan Ta-ta-ta-chan Ta-ta-ta-ta-ta-ta-chan Cha-ta-ta-ta-ta-chan Cha-ta-ta-ta-ta-chan Aquí la tengo, chicos Muy bien Pues si no me equivoco Esto Mola Mogollón Pero como no estoy seguro Pues vamos a probarla En efecto Me encanta Vale 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 Pues la verdad es que me gusta mucho Me gusta No, no mucho Sino Muchísimo Vale Esto, esto me ha encantado Esto lo necesitaba yo en el proyecto Multidast Vale, vamos a ver Esto me Me ha llegado al corazón Me ha llegado al corazón La verdad es que me mola cantidad, chicos Es alucinante Muy bien Muy bien ¿Cuánta durabilidad tiene? Oh Ah, vale Pero cada uno cuenta Eso no está tan guay O sea Que es igual Pero más O sea, más rápido Es muchísimo más rápido Que algo más normal Vale, vale Ya lo he entendido Bien, chicos Mola mucho Vamos a dejarlo esto por aquí de momento Vale Vamos a dejar esto Y vamos a ver si encontramos algo más Como veis me he hecho un par de estos Bueno, esto sirve para picar No lo voy a enseñar No lo voy a enseñar Porque tengo planes para esto Vale Entonces De momento no lo voy a enseñar Yo ya sé cómo funciona Y la verdad es que son alucinantes Estas varitas Pero de momento no lo voy a enseñar Vamos a ver por aquí Nada Vamos a ver por aquí Nada Vamos a ver por aquí Lux Nada Vamos a ver por aquí Eh Lo que sé Magia Vale Magia sí, eh Vale Vale, perfecto Muy bien Zaumaturs Roves No tengo ni la más remota idea De qué es esto Nada, vale Es que no tengo ni idea De lo que puede ser, chicos No tengo ni idea Así Nada Vale Vamos a poner esto Nada Uf Nada No tengo ni la más remota idea Chicos Vamos a ver si Me doy cuenta No tengo ni la más remota idea Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ah, pues me voy a hacer una, chicos, no sé... ¿Eh? ¿What? Voy a... A ver, voy a leerme esto, ¿vale, chicos? Oh, not bad, chicos. No está nada, nada mal. Pues, bueno, necesito muchísima tela de araña. Necesito de esto y esto creo que... Oye, costaba un poquito. Exacto, costaba un poquito... Bueno, tengo bastante tela de araña. Vamos a ver, por aquí esto. Voy a bajar, voy a bajar, chicos. Eh, no voy a bajar abajo, pero sí voy a bajar. Y voy a coger los materiales. Y cuando tenga bastante para craftarme la armadura, nos vemos. Me he quedado sin cuerda, chicos. La verdad es que me he enroleado bastante. Pero bueno, vamos a ver... Eh, 8... 7... Y... Cuatro, no hay casco, ¿no? Vale, pues vamos a... No necesitan nada, creo. No, no, por lo tanto las puedo hacer aquí. Y vamos a ver. Voy a hacerme el peto. Así. Y... Sí, lo hago así, perfecto. Y nos vamos a hacer también las perneras. Vale. Muy bien. Y me las voy a poner a ver qué tal me sientan. Vale. Y vale. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Estoy guapísimo, chicos. Estoy... Pero ya no sé ni qué padezco. O sea... Padezco aquí... No tengo ni idea. No tengo nada más... No tengo ni idea de qué padezco. Pero mola muchísimo. Esto, por lo visto, tiene bastante durabilidad, ¿vale? Eh... Tiene mucha durabilidad. Y además, se puede encantar con cosas muy poderosas o algo así. Ponía. Entonces, tiene muy buena pinta. Vamos a dejar esto por aquí, chicos. Vamos a dejarlo por aquí. Y nada, voy a ver qué más encuentro. ¡Oh! ¡Chica! ¡Chicos! ¡Sí, señores! Sword of the Zephyr. Esto está manzado en Crab 2. Y era una chetada. Era una chetada, chicos. Vamos a ver. Vale, perfecto. Acabo de encontrar dos. Dos cosas, ¿vale? Una es el cactus. Muy bien. ¡Buah, chicos! Esto, esto sí que era una chetada. Esto sí que era una chetada. Muy bien. Es que en este tercer nivel de varita, ¿vale? Te vienen un pack de herramientas que son alucinantes. Están muy chetadas. Como habéis visto, la pala es una bestialidad. Bueno, pues la espada es aún peor. Si no la han nerfeado, si no la han cambiado. Es una increíble burradad. Mola muchísimo. También cuesta el auxilio conseguirlo. O sea, no es una chetada porque... Bueno, cuesta mucho conseguir las cosas aquí en Soundcraft. Pero bueno, vamos a ver. Uf, 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 uf. No me ha servido casi de nada ir a por el cactus. Muy bien, vamos a hacer así. Vale. Y vamos a hacer así. Vale. Y a ver si ahora consigo subir eso. Muy bien, que por cierto se llama Telum. Vale. ¡Hala! Y ya lo he subido, lol. Bueno, pues hago algo así y ya está. Muy bien. Eh... 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 No, 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 no. Magia. Esto tendrá magia. Eh... Pues quién sabe. No. Esto tendrá... Eh... Ignis, potencia. Mmm... No tiene pinta. Gelum, no. Flux. No. Eh... Esto va a tener Instrumentum. Esto va a tener Instrumentum. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que... Eh... No estoy yo seguro si no lo he mirado ya. Lo del Instrumentum. Con lo de las espadas. No. No lo he mirado y va a tener... Ah, no, no tiene, lol. No tiene. Vale. Eh... Interesante. Tiene Telum, tiene Motus. Es que lo de... Sí, va... Es que va a ser igual. Fijísimo por los Motus. Muy bien. Eh... Y tengo uno más. Es que no soy capaz de recordar que era lo otro que... Que creía que podía estar. Vamos a dejar este papel aquí. Eh... Mmm... Mmm... Pues no sé. No sé que podía ser. Motus ya está. Nada por aquí. Pues... Voy a mirar a ver si lo encuentro. Es muy recomendable, chicos, que cuando estéis investigando las cosas y no sabéis las cosillas, Leeros el texto que os aparece. Porque yo ahora sé que con el elemento del aire... Voy a probar también con plumas. ¿Dónde están las plumas, 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 plumas? Pues van a estar aquí. Pues que con esto estoy seguro de que una de estas dos cosas pues me va a salir, ¿vale? Entonces está muy bien leeros los textos. Es un consejo. O sea, podéis no hacerlo, evidentemente. Pero tenéis muchas probabilidades de encontrar, pues, una ayudita. Y yo lo acabo de conseguir porque me pone aquí el elemento del aire. Por eso que yo creo que con esto... Exacto. Vamos a ver por aquí. Ahí está. Ahí está. ¿Veis, chicos? Muy bien. Y ahora ya sé que es fractus y ya lo tengo. Ya lo tengo dominado. Muy bien. Esto no tiene fractus. Esto no tiene fractus. Carbón. Carbón no tiene fractus. Pólvora. Aquí. Perfecto. ¿Vale? Por aquí. Y... Uy, casi. Y por aquí no tengo nada con fractus. Ehm... No. Me cancha sin la mar. Pues... Pues, 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 pues. Pues esto no tiene asiptaus. No. No tiene asiptaus. Por lo tanto, voy a conseguir aquí un poco de cobel. Perfecto. Así. Muy bien. Es que no tengo ganas de ponerme... Anda, mirad. Ámbar. Que por cierto, chicos. Con el ámbar ahora creo que se pueden hacer cosas bastante chulas. Luego miraremos. ¿Vale? Así. Ehm... Y ya lo repararé. No lo repararé en otro momento. Con dirt. Vamos a poner esto por aquí. A ver si me llega. ¿Vale? Y... Ahí está. Sí, señores. Sí, señores. Sí, señores. Vamos a verlo, chicos. Vamos a verlo. Bueno, no lo puedo ver, pero... Vale. Vale, 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 vale. Qué ganas, qué ganas, chicos. ¡Guau! Vale. Ehhh... Vale. Bastante barata. Pues nada. Vamos a hacerla. Vamos a hacerla. Vamos a hacerla. Vamos a hacerla. Bueno, chicos. Me parece a mí que vamos a conseguir la espaguita esta de la leche ya. Vamos a ver. Ahí está. Muy bien. Necesito una varita poderosa. Vamos a estrenar la buena. ¡Guau, chicos! Esta es muy poderosa, ¿eh? Aquí está. Vale. Bien. Vamos a dejar esta en su sitio. Rápido, rápido, rápido. Vale, vale, vale. Y bueno, creo que esto es una chetada. A ver. Vale. ¿Lo habéis escuchado? ¿Lo habéis escuchado? A ver si con esto funciona. A ver. A ver. No entiendo muy bien cómo funciona. No. Voy a leérmela. Voy a leérmela con cuidadito y a ver si aprendo algo. ¡Qué rabia! La han nerfeado un pelín, chicos. Pero sigue siendo una chetada máxima. Porque, bueno. Vamos a ver. Supuestamente, si yo tiro, por ejemplo, esto y ahora me defiendo. ¿Lo habéis visto? Alejo los ítems. Alejo los mobs. Cuando me defiendo no me pueden dar flechazos. Alejo. Es que alejo a los mobs, chicos. Eso mola la cantidad. O sea, me defiendo y se me alejan los creepers. Eso mola muchísimo, chicos. Porque además me estoy defendiendo. Eso mola la cantidad. Y también cuando estoy dando golpes, ¿vale? Salen pequeños rayos que, bueno, también dan a otros mobs. Es decir, estoy golpeando a uno y le da a otro con un rayo. Eso está también muy, muy bien. Mola la cantidad. Una pena que no sea con el Southcraft 2 que volabas con esta espada, ¿vale? Eso sí que era una chetada, chicos. Pero, bueno. Está muy, muy bien. Me gusta. Me ha costado un pelín conseguirla. Pero, bueno. Está bastante bien. Creo que me voy a hacer alguna más. Y creo que me voy a coger esta madera. Ya que he gastado una cantidad... ¡Wow! Estoy gastando madera, chicos. Una está aquí pico. Llevo ya. Entonces voy a coger esta maderita de aquí. Y vamos a ver si investigamos un poquito más. O a ver qué hacemos. Nos vamos de excursión, chicos. A por un aspecto que no he usado nunca, ¿vale? Aquí está. ¿Vale? Creo que podéis intuir cuál es. Y sí, es la nieve. ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala! Vamos a ver. Vale. Mola muchísimo, chicos. Mola muchísimo. Para recoger nieve está muy OP. Vale. ¡Wow! ¿Vale? Vale, vale. Hay que tener cuidado porque es que es un click y destruyes todo. Por ejemplo, aquí es un muy buen sitio. Sí. Esta zona es muy buena. Vale. Perfecto. Y si yo hago bloques de nieve, consigo el aspecto. Sí. Consigo. Vale. Entonces, muy buena técnica, chicos. Vale. Perfecto. Pues me parece a mí que voy a conseguir un poquito. Por lo tanto, hora de timelapse. Hasta aquí que he recogido nieve, chicos. La verdad es que una gran cantidad de nieve. Y nos vamos para casita. A ver si llego bien. Porque está esto un poquito enmovado. Y a ver, desearme suerte. Vamos a ver. Anda. Una calabaza. Para mí. Muy bien, chicos. Pues nos vamos a hacer aquí una granja de nieve. ¿Vale? Entonces, necesito esto por aquí. Lo voy a hacer con esto. Esto, esto y esto. ¿Vale? Y esto también. Vamos a decorarla. Y vamos a hacernos una granja de nieve bastante chachi piruli. Vamos a hacerla aquí, yo creo. Sí, aquí va a estar. Oh, esperad, esperad. Vamos a hacernos la granja de nieve. Es que no se ve. No veo un sitio chuchi. Chuchi, chuchi. Anda. ¿Y eso? Ah, vale. Del... Perfecto. Sí, sí, sí. Del metal que he picado antes. Ha sido algo random. Vale, yo creo que la granja de nieve va a estar aquí. Aquí me gusta... No. Ay, chicos. Aquí. Va a estar aquí. Perfecto. Aquí. Muy bien. Ahí. Y va a estar esto así. Muy bien. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Y esto por aquí. Vale. Va a estar esto ahora tal que así. Bien. Perfecto. Vale. Esto así. Esto así. Esto así, así. Esto así, así. Y me parece a mí que la he pifiado que flipáis. Porque aquí no se genera nieve. Ah, sí, sí que se genera nieve. Buf. Vale, vale, vale. Vale, vale. Perfecto. Ahora solo me falta que esto quede chachi piruli. Necesito cristal. Necesito cristal. Bien. Vamos a ver. Cristal, 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 cristal. No hay cristal. Cristal. No hay cristal, cristal. No hay cristal. Por aquí hay cristal. Aquí hay cristal. Muy bien. Vamos a ver si me llega. Eh, por aquí, por aquí. Perfecto. A ver si no se mueve. A ver si no se mueve. No te muevas. Vale. Vale, perfecto, 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 perfecto. Muy bien. Vale. Aquí está mi granja de nieve. Ahora solo me hace falta que cuando llueva no se haga daño. Por lo tanto, vamos a hacer esto así. Así, así y así. Vale. Vamos a hacer esto así. Ahí abajo pondré, tal vez, una corriente de agua. No, no, no puedo hacer eso. No le voy a ver si está bien. Así está bien. Tal vez también quite esto. Así. Y lo ponga aquí debajo. Perfecto. Muy bien. Y como veis ahora, pues consigo nieve. Vale. La verdad es que está bastante bien. 1078. 1078, ¿qué? Augea, Augea, pala infinita, chicos. Pala infinita. Vale, genial, bugs, bugs. Genial, Augea. Vale. Hora de aprovecharse de esto de una burrada. Ya que no se gasta la pala, pues voy a usar esta siempre. Es algo que me mola. Y como veis, pues nada. Aquí que tengo una naranja bastante chachi de nieve. Habéis visto que en los minutos que he estado recogiendo nieve, pues bueno, me ha llevado un tiempo recoger. Esa cantidad de nieve. Y la que he tardado en conseguir ahora. O sea, 0 coma. La verdad es que está bastante bien. Y bueno, antes de terminar el episodio, chicos, quiero hacer lo que estaba haciendo. Que tiene muy buena pinta. Vale. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Vale. Justo lo que yo quería. Vale. Muy bien. Necesito probablemente magia. Yo creo que esto va a usar magia. Y para magia, que tengo yo mágico, algo mágico. Chicos, mágico. ¿Madera de esta es mágica? Sí. Vale. Perfecto. Madera de esta es mágica. Que al final no he usado en la construcción esa. Pero vale. Da igual. Vamos a... Ahí tiene magia. Perfecto. Muy bien. Vale. Un momento. Quiero mirar una cosa, chicos. Vale, vale, vale. Bueno. Pues no sé. ¿Qué necesitará? Voy a hacer bloques esto y voy a ver si consigo encontrar lo que le falta. Ahí está, chicos. Y vamos a abrir esta cosita por aquí. Genial. Se ve perfectamente. Muy bien. Y ahí está. Vale. La nueva varita de este tipo. Vale. Vamos a ver qué necesitamos. 4 de telnum. 16 de esto. Genial. Vamos a hacernosla, chicos. Necesito un cubo de agua. Un cubo de agua. Aquí. Muy chachi. Vamos a poner esto por aquí. Bueno, como podéis intuir. Yo creo ya sabréis. Como terminé Nomad y Hardcore. Pues lo he sustituido por esta serie. Que yo creo que os gusta muchísimo. Entonces esto ya queda así. Para que lo sepáis. Por si aún no sabíais. O bueno, teníais dudas. Eso ya queda así. Y también va a quedar así el tema de que ya la tengo casi. Ya la tengo casi, chicos. Necesito una varita. Necesito una varita. Y tres cristales de agua. Muy bien. Como veis ahí han puesto una nueva barrita. De, bueno, de fish. El fish que tiene la varita. Eso mola muchísimo. A mí, sencillamente, me gusta. Me llama bastante la atención. Vamos a hacernos así. Perfecto. Vamos a dejar eso así. O no. Esperad. Esto es que está bastante... Ahí, perfecto. Está un pelín bugueado. Muy bien. Vamos a comernos una zanahoria. Y nos vamos a hacer ya la varita. O sea, hemos hecho bastantes cosas, chicos. Hemos hecho unas cuantas cosas. Incluso una ranja de nieve. La hemos hecho muy, muy rápida. Y, vale. Por aquí. Esto por acá. Bien. Por aquí, por aquí. Vale. Y simplemente me hace falta una varita. Vale. Y, vale. Ahí la tengo. Esta me gusta muchísimo. Yo creo que es la más bonita de todas. Estéticamente tiene esa cosa por ahí, por arriba. Y... Hombre, esto también mola. Parece un cetro. Vamos a ver. ¡Guau! ¡Guau! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola esto! Alucinante. Alucinante. O sea... O sea, mola muchísimo. O sea, esto lo tienen que poner en Minecraft normal. ¡Guau! Además es que se deshace el hielo. A ver. Y si me tira a mí mismo. ¡Eh, eh, eh! ¡No! A ver, quiero tírame a mí mismo. ¿Vale? Ahí. Medio corazón me quita, ¿eh? Vamos a ir a cazar, chicos. Antes de despedirnos. Nos vamos a ir a cazar. Porque me parece a mí que esto va a estar muy, muy chachi piruli. Chachi, chachi, chachi piruli. Buah, buah, buah. Esto está... Vamos. Esto está de muerte. Vale. ¡Ja! ¡Ja! ¿Cómo te quedas, eh? ¿Cómo te quedas con estos cristalitos? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, 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 ay! Oye, necesito unos cuantos cristales, ¿no? Para... Para morir. Pero están bastante bien, bastante bien. Eh... 1941, ¿vale? Esta varita... Me mola mucho. Aunque fijo que la podemos mejorar de alguna forma. Estoy seguro de ello. Pero como de momento, pues... Por aquí he escuchado algo. Por aquí he escuchado un esqueleto. Que quiere sufrir... Mi ira... De... De hielo. Bueno, vamos a matar a ese zombie. Desde la distancia. Vale. Ahí. Perfecto. Vale. Muérete, 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 muérete. Me viene otro. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Está bastante bien. Está bastante bien. Lo que pasa es que no hace casi daño. Ese es el único problema. Vale. Eh, 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 eh. ¿Cómo me han hecho ese daño? ¡Ah! Me rebotan los cristales. Uy, uy, uy. Qué peligroso. Qué peligroso, chicos. Está muy bien, pero es bastante peligroso. Y... Un poquito de eficaz. Pero bueno. Vale. Un arco por aquí. Genial. Me gusta. Pero a la vez no me gusta. Yo creo que... No sé. Medio corazón solo. No... No está tan bien, eh. ¡Ah! ¡Ah! ¡Que quita esto! ¡Lol! ¡Lol! Y no te dará el ítem, ¿no? Sí. O sea, es como si... Ah, esto sí que para... Sirve entonces para segar. También. Eso está muy bien. Eh... Me van a matar, probablemente. Pero, pero, pero... ¿Por qué me hacen tanto daño? Vamos a ver, por ahí. Perfecto. Es un poco incómodo también el sonido. Vale. Perfecto. Por aquí. A ver, entonces, ¿cómo es? Esto así. Ajá. Mola bastante, chicos. Mola bastante. Esto ya me gusta mucho más. Me gusta mucho más porque es muy fácil de moldear. O sea, es muy sencillo. No es que le das y se quita todo. Sino que puedes moldear los árboles a tu gusto. Entonces, me gusta bastante. Aunque se me la guía un poco. Lo siento, chicos. Está bastante bien. Me gusta. Me gusta mucho. Está muy bien, chicos. Pero ya veis, le he quitado un poquillo de durabilidad. Tiene 2000 y vamos por 1616. O sea, que se le baja bastante rápido. Pero bueno, yo creo que está muy, muy bien. Nos vamos a cargar a ese zombie de ahí. Y nada, chicos. Yo creo que está bastante bien. Espero ya antes del próximo episodio. O sea, el próximo miércoles. Pues que haya podido jugar. Y tendré cosas investigadas y esas cosillas. Y si no, pues es que estaré bastante ocupado con el survival. Pero bueno, chicos. Es lo que hay. Espero que os haya gustado mucho este episodio. Y... What? Y hasta otra. What? What? ¿Qué? ¿Qué?